Con la misma gratitud, el cariño verdadero para las madres del Perú, es la voz de Flor Andina de Caraz. Madre querida, madre de mi piquita, yo soy tu hija, tu hija querida, tú eres mi madre que me dio la piquita, gracias a ti conozco este mundo, gracias a ti conozco este mundo. Esto es un homenaje para mi madre querida, Vicenta Bamparela. Así con sentimiento Feliciana, poniéndole corazón para las madres de todo el Perú. Desde pequeña yo viví sol y gitana, siempre luchando contra el mundo aterrizó. Porque Dios mío te llevas de mi madre, yo no comprendo por qué sufro tanto, yo no comprendo por qué sufro tanto. Todos los días te cantaré, todas las noches te rezaré, tú eres mi madre que yo adoro, nunca por nunca te olvidaré. Eso. Todo los días te cantaré, todas las noches te cantaré, tú eres mi madre que yo adoro, nunca por nunca te olvidaré. No llores, hermano Emilio Jara, Alejandra Jara. Ahí, ahí, sí, sí, sí. Con ganas, gusto y sabor, gozando con el arpa de Carcayetano, las canciones de Florandina de Caraz. Todo los días te cantaré, todas las noches te rezaré, tú eres mi madre que yo adoro, nunca por nunca te olvidaré. Todo los días te cantaré, todas las noches te rezaré, tú eres mi madre que yo adoro, nunca por nunca te olvidaré. ¡Vamos, Florandina de Caraz! ¡Vamos, Florandina de Caraz! Florandina de Caraz, así me llama la gente, porque vivo en los antes, por baile, por quisiera. Soy fuerte como la planta que crece bajo la nieve, así me corté la rampa, siempre estaré retoñando. Así me corté la rampa, siempre escucharás mi voz y mi canto amado mío. Un sentimiento, un corazón, cantando, gloriosamente para ti, es Florandina de Caraz. Vivo solo en los antes, como la planta sin riego, no tengo nadie la vida sin consuelo en este mundo. Por eso, cariño mío, desde lejos he venido, tan solo para alcanzarte mis penas y sufrimiento. Cuando pases por el campo, siempre verás lindas flores, no las toques, no las toques, no las toques, no las toques, no las toques. Porque ella tiene su sueño. Vamos a ir, para todas las flores del Perú, esta canción. ¡Ey, ey, 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 una más! Y nos vamos a recorrer, pampa, chicos. Elisa es el odio. Así, 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 así. Gozando con el estilo, el cariño, el sentimiento y la unidad. De Florandina de Caraz. Suavecito nomás. Otra vez. Ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. ¡Papacito! ¡Esa vueltecita! ¡Una más! ¡Ahí no más!